Yo quisiera hablar Con gente que ni hable Porque nada es imposible Solo hay que arriesgarse Confía en ti Y no haga caso a nadie Que haya maldita virata Con la arena y que se ve Confía en ti Y no haga caso a nadie Que esta es tu partida Y vas a ganarle Solo aquel que no puede Dirá que no podrás Quien no sea capaz de hacerlo Te dirá que no lo harás En cambio sigue buscando el camino ¿Cuál será? El que te depara el futuro ¿Qué más será? Tú sigue luceando sin parar Confía en ti Y no haga caso a nadie Que haya maldita virata Con la que hay que echarle No confía en ti Y no haga caso a nadie Que esta es tu partida Y vas a ganarle Quiero navegar Por donde no hay amare Quiero caminar Quiero caminar Sin nadie a que me pare Yo quiero cruzar Un silencio puro Y yo quisiera ver En los lugares más oscuros Porque nada es inusible Solo hay que arriesgarse Confía en ti Y no haga caso a nadie Que a esta maldita virata Ahora que hay que echarle Tú confía en ti Y no haga caso a nadie Que esta es tu partida Y vas a ganarle Solo aquel que no pruebe Dirá que no podrá Y camina despacito Que las risas no son buenas En sus brazos o la guitarra Con cuidado Lace a que tal Menos pasan por la calle Donde los llamales juegan Él también quiso ser niño Pero le pilló la guerra Soldadito marinero Con lo que hice una sirena Con lo que hice una sirena De esa que dicen te quiero De esa que dicen te quiero Si ves la cara Y te la llena El coicha la más guapa Errame los ojos buenas Si se ve como ha venido Te he cogido la tormenta Mira como es Y lelele, lelele, lelele Y lelele, lelele, lelele Y lelele, lelele, lelele El que ella cruza en los mares y olvidara su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Abuelo, abuelo, abuelo Que tenía los ojos verdes Hay que ver qué puntería no te abrimas a una buena Un sonado dicho marilero con los hinchos, la sirena De ella que dicen te quiero un sirena cartera llena El covichano más guapa, a la vez no fue la guerra Se sabe cómo ha venido te ha cogido la tormenta Solo he visto un marinero con los hinchos, la sirena De ella que dicen te quiero un sirena cartera llena El covichano más guapa, a la vez no fue la guerra Se sabe cómo ha venido te ha cogido la tormenta Y lelele, lele, lelele Y lelele, lelele, lelele Y lelele, lelele, lelele Y lelele, lelele Y lelele, lelele Y lelele, lelele Y lelele, lele, 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 lele Mírame y sácame los ojos Que no quiero ver nada Te estoy amando y tú a mí no me amas Mírame y sácame los ojos Prefiero estar a la oscura A sola con mi locura Renunciando a toda mi cordura Saber que no me abandona me tortura Aquí estoy otra vez Y enamorándome en la cabeza Y muriéndome de ganas por tenerte Tenerte a ti Aquí estoy otra vez Recomponiendo sentimientos Ya lo ves Disimulando el corazón Hinchado Por tanto amor Como te he dado Con él Mírame, mírame Y sácame los ojos De una sola vez Refieres a la oscura Antes que ver Ay, cómo te va Con otro y yo Me quedo aquí Ay, cómo te va Con otro y yo Me quedo aquí Y cómo te va Con otro y yo Mírame y sácame los ojos Que no quiero ver Te estoy amando Y tú a mí no me amas Anda, mírame Y sácame los ojos Prefiero estar a la oscura Y sola con mi locura Renunciando a toda mi cordura Saber que no me amas A mí me tortura Sí, ahorita No, acá Aquí estoy yo otra vez En la duela de la caballería Con los ojos fiel Y muriéndome de ganas Por tenerte Tenerte en ti Ay, aquí estoy yo otra vez Reconconiendo sentimientos Te lo voy Disimulando el corazón Y yo Por tanto amor Como te lo hago Con él Mírame, mírame Y sácame los ojos De una otra vez Prefiero estar a la oscura Te quedé Ay, cómo te va Con otro y yo Me quedo Ay, cómo te va Con otro y yo Cómo te va Con otro y yo